Me gustaría que hagamos un repaso sobre por lo menos lo que hemos visto en las últimas clases. Ustedes recordarán que la clase anterior hemos visto arte trusco, ¿no? El arte de los etruscos, después como antecedente del arte romano, después pasamos a la antigua Roma y ahora vamos a ver justamente la etapa de la decadencia del Imperio Romano de Occidente y el surgir de esta nueva religión de origen judío que es el cristianismo, ¿no? Que va a comenzar en un periodo de caída del Imperio Romano de Occidente hasta su disolución y después va a adquirir su máximo esplendor, incluso como religión oficial en el Imperio Romano de Oriente o lo que nosotros vamos a conocer como arte bizantino. Yo les decía que vamos a ver un periodo de transición muy interesante y poco estudiado en las escuelas, en las universidades. En general se lo desmerece esta transición de la antigüedad a la Edad Media, pero que es tan importante para nosotros, esta es una suerte de transición del lenguaje naturalista al simbólico que es justamente lo que llamamos en historia de la civilización la antigüedad tardía, ¿no? Donde vamos a ver que estamos pasando de la Edad Antigua, ¿no? Como en el gráfico estamos mostrando, con un lenguaje clásico que nosotros hemos estudiado a través del análisis de Grecia y Roma, a la Edad Media, que vamos a ver las próximas clases, ¿no? Tenemos ahí en la mitad, en la transición, ¿no? El arte paleocristiano y bizantino, que va a tomar elementos de la tradición clásica, como vamos a ver, pero les va a dar un valor simbólico. Por ejemplo, el caso más evidente es cuando esa docena de pescadores judíos que decidió formar una nueva religión universal, empiezan a prosperar en cantidad de seguidores, se dan cuenta que ya pasados unos años, 100, 200 años, nadie podía recordar cómo era Cristo, entonces había que ponerle una imagen a Cristo y se va a tomar una imagen clásica, es decir, se va a tomar una escultura de la Antigüedad Tardía, ¿no? Una escultura clásica y se le va a dar un significado simbólico, que es representar a Jesús. Entonces, por eso vamos a utilizar, el cristianismo en sus comienzos utiliza muchos elementos de la Antigüedad Clásica, pero lo va a reformular. Por eso hablamos de una transición. Y en este repaso, recordemos, vamos a mostrar un par de imágenes comparativas, ¿se acuerdan ustedes del arte etrusco, verdad? Que arrastraba influencias de qué épocas? De Egipto, de la Grecia Arcaica, ¿se acuerdan, verdad? Bien, díganlo entonces si se acuerdan porque me entusiasman a que más o menos me siguen, no que estoy haciendo un monólogo. Por ejemplo, habíamos hablado de las necrópolis etruscas, el sarcófago, que todavía había cuestiones arcaicas que nos recordaban o la Grecia Arcaica o Egipto. Y después habíamos pasado a Roma, que va a utilizar muchos elementos de los etruscos, pero le va a dar un lenguaje naturalista, ya más influido por la Grecia Clásica y helenística. Y luego, vamos a ver, en esta clase de hoy, cómo el cristianismo le va a dar un nuevo significado, por ejemplo, el sarcófago romano, los cristianos lo van a adoptar, pero para incorporarle toda la simbología y para narrar la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Y después vamos a ver que el arte bizantino también va a continuar con este uso del arte, con una finalidad netamente religiosa, para difundir esta nueva religión ya próspera, que es el cristianismo. Entonces, de los etruscos, de la modestia de los etruscos, hemos pasado a la grandiosidad del arte romano, y ahora vamos a ver, vamos a ser testigos de un arte mucho más humilde al principio, ¿no? Porque los cristianos, imagínense, ¿a qué se dedicaban los seguidores de Cristo, de Jesús? ¿Qué eran? ¿Arquitectos, escultores? Eran pescadores. Pescadores muy humildes, de manera tal que los primeros seguidores del cristianismo, al principio eran sectores muy humildes. Entonces vamos a ver un arte no profesional, no un arte de arquitectos, de escultores académicos profesionales, sino un arte, como muchas veces vemos en el Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Vieron ustedes a veces en el Gran Buenos Aires que en un galpón aparece un pastor evangélico, o a veces hasta un sacerdote, ¿no? Un cura villero y que con pocos materiales, en forma poco profesional, arma un lugar de reunión, ¿no? Eso es nuestra época. En el inicio del cristianismo, justamente el arte se va a caracterizar por su falta de profesionalismo. Después, bueno, por supuesto que hacia la Edad Media ya vamos a estar en un arte de gran calidad técnica y de gran elaboración, incluso académica, ¿no? Entonces vamos a empezar comparando, ¿se acuerdan de estas dos imágenes? ¿La de la izquierda? Grecia. Muy bien. La de la derecha, Roma. La belleza idealizada frente al realismo. Vamos a ver, en la clase de hoy, que el cristianismo le va a dar otro significado a la imagen. Fíjense, la imagen de la izquierda, que se la vincula al arte paleocristiano, lo que interesa, bueno, es una escultura que parece Grecia, de la Grecia helenística, pero ya lo que importa es que está representando a Jesús por primera vez, ¿no? Con una imagen tridimensional. Y a la derecha es un marfil bizantino, donde ya volvemos al lenguaje simbólico que habíamos visto en otras etapas previas a la tradición clásica, ¿no? Donde ya no interesa tanto el cuidado de la anatomía, el estudio detallado de la anatomía, sino lo simbólico, lo simbólico religioso. Bueno, entonces, en estas cuestiones nos vamos a sumergir en la clase de hoy. Hoy es interesante ver también cómo la imagen de Jesús va a ir evolucionando. Fíjense, cuando el cristianismo era una religión muy modesta, tal vez todavía perseguida y clandestina, la imagen de Jesús va a parecer un adolescente vulnerable, ¿no? No, imberbe incluso. Pero fíjense qué gran cambio tiene la imagen de Jesús cuando el cristianismo se consagra como religión oficial, después de Teodosio, ¿no? Fíjense cómo cambia la imagen de Jesús a una imagen de autoridad. Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos preanunciado. Cómo la historia del arte acompaña también los cambios culturales, políticos, ideológicos, ¿no? No los acompaña mecánicamente, que si cambia un sistema político automáticamente cambia el arte. Pero sí, el arte siempre es el emergente, es como la punta del iceberg de otros cambios culturales, políticos, ideológicos que vemos sumergidos, que a veces no vemos tan claramente. Entonces, vamos a ver del arte paleocristiano al arte bizantino lo que vamos a pasar a ver en la clase de hoy. Volvemos a recordar entonces, primer parte de la clase de hoy, arte paleocristiano que coincide con la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Segunda parte, después del descanso, el arte bizantino con el esplendor del Imperio Romano de Oriente. Gracias. 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 Gracias.